Graban secuestro de chofer de tráiler en la México-Querétaro. Un grupo de hombres armados, que iban en dos camionetas, detuvieron el avance de un tráiler que circulaba en la México-Querétaro. Uno de los delincuentes sacó medio cuerpo de su vehículo y mostró un arma a otro vehículo que venía atrás del tráiler robado. Aunque dispararon, el chofer no detuvo su paso y logró escapar sin ser asaltado. El camión robado fue encontrado en el municipio de Teoloyucan. Sin embargo, el chofer sigue desaparecido.